40 personas. Entonces ellas quedarían volando ya porque ya no habría opción de nosotros poderles garantizar un trabajo. Listo, entonces... Y eso es triste porque también ellas necesitan tener un pequeño ingreso. Claro, bueno, entonces mira, el ejercicio para retomar, el ejercicio es... De cara al desarrollo de producto o servicio, estamos listando todas las cosas que pueden lograr el peor resultado imaginable. Y ahí hemos hablado de que la materia prima no resista lo que se piensa hacer en términos de materia prima reciclada, lo que es desperdicio. Que no hay contacto con clientes, que siga el no contacto con clientes, que sigan con dos proveedores de materia prima únicamente. Que se sigan incrementando los precios como hasta ahora ha pasado y que ustedes tengan que sostener la lista de precios hasta final de año porque la pasaron a principio de año. Para poder grabar... El proyecto actual es de... es de... para tres o cuatro personas y... y 40 personas están quedando por fuera. Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Qué otra cosa puede lograr el peor resultado imaginable? En términos de... Pensemos en qué tenemos en este nuevo contexto. ¿Qué hay en este nuevo contexto de cara a la diferencia que teníamos con el contexto anterior al COVID-19, Edgar? Pues, la falta de ingresos, ¿no? O sea, los ingresos han bajado en... 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 en una proporción bastante alta. Entonces, si esto sigue así, también se complica la situación porque nosotros dependemos mucho de las ventas. Si nosotros no vendemos, entonces... Ya volvíos. Prácticamente quedamos en cero y... y no habría como... ¿Por qué? Cómo ayudar a la gente, ¿no? O sea, con el ingreso. O sea, que el hecho de que haya ventas bajas en este momento, que se sostengan las ventas bajas, sería el peor resultado posible, ¿cierto? Sí, porque de todas maneras, si nosotros nos ponemos con las ventas bajas, realmente el problema allí es que tendríamos que también bajar... bajar el... el... el salario. Y... y... y es difícil de que uno le pueda bajar el salario a los trabajadores porque ellos ya tienen sus obligaciones, ya tienen sus compromisos. Entonces, eh... en ese caso, pues, los trabajadores seguramente ellos van a decir, yo no sigo. Uh-huh. Yo no sigo, yo me cambio de... de... de trabajo y voy a buscar otra cosa. Y para el taller, para la empresa, eso sería nefasto porque... Conseguir personas... eh... tejedores, conseguir bordadoras, conseguir... eh... Conseguir las personas que nos... que nos colaboren en bodega, en... en... en la distribución, es duro. Es duro. No es fácil conseguir gente. Sobre todo de la... del... del... de la artesanía o del... de la técnica que nosotros manejamos, es bien complicado. Bueno, es complicado como para todas las artesanías y para todos los maestros, pero... También en el... en el caso nuestro es bastante difícil conseguir gente. Entonces, eso sería durísimo. Y si alguna vez nosotros vol... volviéramos a retomar eso... eh... Eh... ahí sí se nos complicaría la situación. Que... difícilmente podríamos volverlos a buscar. Ok. Entonces, el riesgo es... Que las personas con conocimiento se vayan de la empresa, ¿verdad? Sí. Mira, eso... eso es... eso es un riesgo que se... que se corre siempre, que se ha corrido siempre, antes de... incluso del COVID-19. Y que muchas empresas no toman en cuenta. Y tan lindo, Edgar, que lo reconozcas. Bueno, me encanta. Bueno, ¿qué otra cosa podemos estar...? Faltan tres minutos, dice... Desarrollo... de cara al desarrollo de producto o servicio... Lograr el peor resultado imaginable. Entonces, como tú estás hablando de producción, de producto... Entonces, si no hay ventas, ya lo dijiste... Si no hay... si las ventas se sostienen bajas... Entonces, ese... ese sería uno de los peores resultados. ¿Cierto? Sí. Lo otro... no sé hasta dónde... Pues nosotros somos una entidad jurídica y... Nosotros pagamos prácticamente todos los impuestos. Eh... Y pagamos unas prestaciones que son salud, pensión y riesgos. En ese caso, sería muy difícil de que nosotros... podamos seguir manteniendo a las personas... Eh... Afiliadas a... a... a pensión, salud y riesgos. Eso es lo... lo que más preocupa... En la... en el taller y es que... La empresa no tenga para poder pagar lo que le corresponde a la empresa. Entonces... Y el trabajador igualmente no va a tener cómo pagar lo que le corresponde a él como trabajador. Porque... Si el ingreso es bajito, ¿con qué paga? Listo. Eso sí nos preocupa bastante. Y hay gente que ya está prácticamente cerca de... De recibir su pensión. Entonces, ahí sí es duro. ¿Cuántas personas? Hay dos personas que ya están que... Pues ya les falta pocos años, ¿no? Les faltan cinco años, cuatro años. Entonces, ahí es duro. Listo. ¿Qué... qué otra cosa puede suceder? El peor resultado, imagínate. Teníamos... A duras penas se guardaba de pronto la leche o... Si acaso... Pero nada más. O sea, absolutamente nada más porque no preparábamos nada en la casa. Entonces... Y era una nevera de las viejitas, de esas que tienen... Que... que recomendaron hace unos años cambiarlas porque generaban mucha contaminación, en fin. Ya. Entonces... Yo decidí, pues... Comprar una nevera de las nuevas... Ya, pues... Para que, aparte de conservar el material... Conserve también alimentos. Y ahora, pues... Estamos preparando... Alimentos aquí en la casa. Entonces, no sé... El uso de esa... De esa nevera creo que la he optimizado en la medida de que... Si... Si... Si miramos, por ejemplo... Que la nevera solamente era para material, ahora... También la estamos usando para refrigerar alimentos. Y si la miramos como... Si fuera un refrigerador de alimentos, decimos, pues... Además, también nos sirve para refrigerar el material que guardamos. Listo. Ya. Yo solo hice... Finalmente, el año pasado hice eso porque... Porque si... Era un... Un... Un gasto de energía... De esa... De esa nevera... Vígita y... Y pues... Como le digo, solamente era para el material. Ok. Perfecto. Listo. Eh... Ya regresaron. Eh... Cuéntenos cómo les ha ido. Me he dado cuenta que algunos en esa conversación... No solamente están listando... ¿Qué pueden hacer para lograr el peor resultado imaginable? Sino que ya están listando la segunda pregunta. Es natural. O sea, cuando uno toca el segundo... Es... Si... Para cada ítem... Eh... Hay algo que estamos haciendo... De alguna manera... O forma que se parezca a ese ítem. Y ya, por ejemplo, el maestro Oscar... Cuando ustedes se juntaron... Me estaba contando esto... Alrededor de que tenía una nevera que no era óptima. Y él ya, de alguna forma... Eh... Eh... Entró... Y creo que a todos nos pasó... Que empezamos ya como a desarrollar... Para cada ítem... Lo que están haciendo... Que de alguna forma... Se parece a... Lograr el peor resultado. Me gustaría que nos compartieran así... Cada uno en un minutico... De los maestros... Que han... Eh... Planteado... Y de Liz y... Eh... Sandrita... Eh... Si... Eh... Tienen alguna... Pregunta... En el contexto... De lo que han escuchado para ellos. ¿Quién nos cuenta cómo le fue en la sala? Del lado de los maestros... Inicialmente. Arranca, maestro Edgar. Bueno, voy yo. Ese maestro es un cuento. Bueno, voy yo. Bueno, arranca, maestro Edgar. Yo estuve reunido con Liz... Y... Pues mirábamos el... El peor resultado... Que se podía dar... En... En este... Si... Continuara esta situación... Así como está en este momento. Y es... Por ejemplo... Bueno, había una cosa que... Que si nosotros... Eh... Utilizamos materiales reciclados... Sobre todo en la parte nuestra... En la parte de los tejidos... Va a ser un poquito complicado... Porque de pronto... No van a tener la misma resistencia que... Que las materias primas que nosotros utilizamos. Entonces... Eh... No... Podríamos como garantizar... El producto. Y eso... Siempre es complicado porque... La gente lo que le interesa es que el producto dure. Dure en el tiempo y dure mucho. Y lo otro que... Que tenía era... La otra situación un poco negativa en estas cosas es que... Ha sido muy difícil el contacto con los clientes prácticamente... Prácticamente nula. Y entonces pues estamos... Quedados con la producción. Tenemos toda la producción... Arrumada. Y no hemos podido... Comercializarla. Tenemos un... Un temor bastante grande y es que... En este momento los precios de las materias primas han subido casi en un... En algunos productos el 20% y en otros productos el 30%... En... En las materias primas. Y si esto... Vuelve a la normalidad... No... Nosotros no podríamos... Incrementarle esos porcentajes al producto. Porque... Pues generalmente se hace una lista para todo el año... Pero ellos a pesar de eso van a decir... Al contrario... Para poderles a ustedes... Comprar sus productos... Tendrán que hacernos unos descuentos especiales. Y entonces por ejemplo con... Con los precios que nosotros tenemos en el momento de las materias primas... Sería bastante difícil que nosotros podamos bajar el precio... Aparte de... De... Del... Del precio que siempre hemos tenido... Difícilmente lo podríamos bajar... Otro... Otro tanto. Porque realmente quedaríamos... Arras o... O por debajo del... Del precio de costo. Y eso no es bueno. Ajá... De... La falta de ventas e ingresos haría que las personas con conocimiento salgan de la empresa. O sea... Es decir... Si nosotros no tenemos buenas ventas... No tenemos ingresos porque realmente nosotros de lo que vivimos es de los... De las ventas. Nosotros... El único ingreso que tenemos es de... De las ventas que hacemos mensualmente. Y... Cuando participamos en los diferentes eventos. Entonces nosotros no le podríamos en este caso... No... No podríamos continuar produciendo. Y eso significaría que no podremos darle trabajo a las personas que nos han estado colaborando siempre. A los 10 que somos directos del taller. Y a las 40 personas que tenemos más o menos... En... En los talleres satélites. Entonces seguramente estas personas ya... En vista de eso... Van a decir... Yo no continúo trabajando con ustedes. Voy a buscar otra... Otra forma de trabajo. Y eso para los talleres, por ejemplo, en el caso nuestro es nefasto. Porque es que... Conseguir nuevamente otros trabajadores que sepan el oficio, no es fácil. Entonces... Yo creo que para todas las técnicas no es fácil conseguir gente... Gente que sepa el oficio o que... O que pueda rendir como rinde... Como rinde un trabajador que ya más o menos tiene experiencia en el oficio. Entonces... Habría otro bajón ahí en ese caso. Que haría que la empresa no pueda... No pueda salir adelante o no pueda surgir. Listo. Yo me imagino que esos detalles, que pena yo interrumpo, los han hablado. Aquí la idea es que hagamos un resumen un poco más corto. En aras del tiempo, me gustaría escuchar también a los otros maestros. Les voy a poner en la pantalla el tiempo que llevan... Para que se regulen el que sea más o menos dos minutos. Para poder ejecutar la siguiente fase del taller. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Puedo seguir yo? ¿Me escuchan? Diga. Bueno. Entonces... A la pregunta, ¿qué procesos... ¿Qué procesos nos llevaría o realizar qué acciones nos llevarían a obtener el peor resultado en el trabajo? Entonces... Después de listar unas cuantas... Señor... O sea, se te oye entrecortado. Yo creo que se mejora la comunicación si cierras la cámara. Ok. Bueno, entonces decía que después de empezar a listar algunas cosas que varían en el proceso para obtener el peor resultado en el trabajo. Caigo en la cuenta de que son detalles pequeños que puedo pasar por alto que arruinarían el trabajo. Entonces, iniciando, por ejemplo, si se me olvida, guardar el material de un día para otro en la nevera, que es donde lo guardamos. Entonces al otro día, posiblemente sirva, pero en corto plazo, en dos, tres días, si me pasa lo mismo, el material se pierde. Y entonces estaríamos perdiendo materia prima que se podía haber usado de mejor manera. Lo mismo pasa si trabajamos la madera de manera inmediata cuando llega aquí al taller. Entonces, como la madera se dilata, puede dañarse el trabajo que hacemos. Entonces, son detallitos pequeños que podemos, si nos descuidamos, pueden arruinar el trabajo y llevarnos a un escenario de pérdida de trabajo y de tiempo. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Bueno, con respecto a lo que hablábamos sobre que pensemos en el peor escenario. Bueno, pues actualmente hay muchos compañeros de la misma técnica que han dejado temporalmente. Incluso, o sea, mi temor es que probablemente algunos miren otra fuente de trabajo y probablemente ya no vuelvan a la técnica. Porque hay algunos que están desarrollando, por ejemplo, con las máquinas que tenían, talleres de muebles. Entonces, han buscado otra opción como la realización de puertas. Entonces, han buscado otras alternativas. Con respecto a los materiales, lo que le comentaba sobre el tamo es que desde el TLC hubo problemas para la constitución del principal material que son los tallos. Porque para los campesinos usualmente ya no es rentable sembrar ese tipo de materiales. Entonces, se optó por unos materiales alternos también. Y con respecto también de pronto a suplir, no a suplirnos, sino a tratar de buscar otras alternativas. Lo menos contaminantes posibles que estamos hablando es la utilización y probar con otros materiales que no sean de pronto con otro tipo de pinturas. No sé, tocaría hacer las pruebas. Entonces, eso es en resumidas. Listo. ¿Sandrita, Liz, alguna pregunta? Pues yo quisiera hacer una reflexión y es la siguiente. Estamos en un momento de la vida que ninguno esperábamos. O sea, esto es un momento de incertidumbre. Pensar en qué puede suceder mal en este ejercicio me lleva a la relación de pensar en que si está bien que yo siga pensada, anclada al pasado. Porque es que si sigo pensando en el pasado, no me voy a dar cuenta de las oportunidades que el futuro o que el presente y que este cambio me está brindando. Y eso me preocupa en el sentido de estar aspirando a que todo vuelva a la normalidad conocida, a cambio de entender que hay un proceso de cambio profundo con respecto a cómo se vende. Y eso me va a hacer de pronto perder de vista las oportunidades que el contexto actual me está brindando. Eso es lo que les quería comentar. ¿Sandrita? Sí, me parece también interesante lo que Liz nos dice porque es momento de reinventarnos de alguna forma. Ya sea en los medios en que mostramos nuestros productos, conociendo nuevas tecnologías, nuevos espacios, de pronto nuevas formas de adquirir los productos, de pronto buscar otras alternativas para trabajar con los productos. Entonces es como eso, es una parte del cambio que está generando. Sí, es actuar porque ya pues digamos que estamos con este presente y tenemos que evolucionar, mirar atrás ya o esperar atrás, no hay forma. Bueno, gracias, Andrita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ¿quién se quiere quedar conmigo en la sala principal de los tres maestros? Yo ya estuve con el maestro Oscar, entonces no sé si Edgar o Giovanni se quedan. ¿Puedo quedarme yo? ¿Listo? Me queda Edgar. Ok, entonces, ¿quién quiere ir a trabajar con el maestro Oscar Granja? Listo, Liz va con el maestro Oscar Granja y Sandrita va con el maestro. Y ahora, ¿qué vamos a trabajar? Listo. Y ahora, ¿qué vamos a trabajar? La idea es trabajar para cada ítem. Hay algo que estamos haciendo que actualmente de alguna manera o forma se parezca a lo que ellos pusieron en el listado. ¿Listo? ¿Sí? ¿Les queda claro? Que miramos, ¿me repites, por favor? Para cada ítem que tenga el maestro que él nos diga o que él plantee qué está haciendo actualmente que de alguna forma se parece a ese ítem que lo llevaría al peor resultado imaginable. Oscar ya lo tiene bastante avanzado, Sandrita. Ok. ¿Listo? Amor, tú ya, si quieres, yo me quedo aquí ya con él. Hola. Te escucho. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Ahí vamos. Lo que haces es que entras en la parte de abajo. Entonces, si quieres, revisemos las cosas que tú listaste. Unirte a la sala. Ajá. O sea, como les comentaba... Esto es de arte. Entonces, ya... Exactamente, como la comercialización está totalmente quieta, entonces, pues, yo a los del tambo casi los conozco a todos. Pues, no a todos, pero casi a todos. Entonces, yo sé que los talleres, por ejemplo, los talleres grandes cerraron y, pues, algunos compañeros, otros están tratando de mantenerse y haciendo algunos objetos y comercializando por las diferentes cadenas, pero, pues, no se ha mirado así mayor resultado. Por lo menos, hay una compañera que está comercializando por las diferentes plataformas que existen, pero, pues, me comenta que no... Es muy mínimo, muy mínimo lo que... Bueno, eso con respecto a la comercialización. Con respecto a los materiales, o sea, hemos tenido estos problemas en el pasado y es a veces la dificultad de obtener el tambo. Porque... Porque... Por eso se ha subido bastante los costos, porque incluso toca pagar a veces para que siempre. O sea, se paga para que estén como en una parcelita, que tengan sembrado, o sea, la señora que me colabora con eso, va y recolecta, o sea, todo. O sea, la cebada o el trigo, y aprovecha el grano para ella y el tallo, o sea, todo. Pero, pues, tiene que pagar para que de pronto estén pendientes, porque a los meses que se recolecta. Entonces, eso ya ha pasado. Y... Con respecto también a... A los... A los materiales... Eh... No, eso con respecto a los materiales, o sea... Y actualmente también, o sea, lo que miro de pronto como una posibilidad es... Es dejar un poco las piezas... Grandes, o sea, irse por lo... Por lo más pequeño, y aprovechando lo que ustedes decían, utilizar... Reducir el... El material lo máximo posible. Y algo que sea utilitario, pues... Y lo que venía desde el otro año, los accesorios. Trabajar en eso, en lo... En el tema de los accesorios. Y... Eh... Mirar... Mirar otras, de pronto, otras alternativas con materiales. O sea, hasta el momento no... No se me ocurre. Pero, por ejemplo, con... Como... Como... Miraba la... La charla que usted tuvo con el maestro de México. Y... Similar a eso, era lo que yo le enviaba la otra vez la foto, ¿no? Que estaba trabajando con... Con papel, ¿no? Entonces, pues... No sé. No sé. Algo... Algo se me ocurrió. Y ahora, ¿no? Le quería indicar, más o menos... O sea, esto es lo que estaba haciendo con... Esto iría como una especie de... De collar, más o menos. O sea, es pequeño. Es más o menos de unos tres centímetros. Entonces... He estado como ahora haciendo este tipo de piezas. A ver... A ver qué pasa. Gracias, Giovanni. Eh... Llegó Óscar a la sala porque Sandra tiene problemas con internet. Entonces, estábamos revisando las cosas que... Que están sucediendo, Óscar. Por ejemplo, Giovanni me estaba diciendo que ya algunos... Algunos compañeros de trabajo en TAMO se cambiaron a hacer otro tipo de actividades. Y... Básicamente, yo creo que eso es lo que es lo más grueso. Y el otro peligro que hay es que hay que seguir pagando para que siembren. Pero si no van a producir en TAMO, entonces ahí hay algo que puede suceder. Eh... ¿Estoy bien, Giovanni? Sí. Por ejemplo, ahorita... Pues la comercialización como no... No se está vendiendo. Eh... No se... O sea, lo que se está vendiendo es muy poquito. Eh... Entonces, eh... Toda la cadena, o sea, se mira afectada. Entonces, pues... Eh... La comercialización de las láminas es... Está muy reducida. Por ejemplo, yo... Compré... Compré láminas en... Las últimas a principios de marzo. Y como he estado realizando piezas pequeñas, entonces... Desde eso, imagínese. No, no he vuelto a contar por qué. Entonces... Y... Pues lo que yo sé, o sea, lo que me he enterado es que sí, la mayoría de talleres está trabajando al mínimo. O sea, porque pues... Los que están trabajando. Bien. Gracias Giovanni. Oscar, tú entonces qué... Ay... A ver, yo tengo acá anotado. ¿Qué estás haciendo actualmente que de alguna manera o forma se parezca al listado que ya tienes de... De qué puede salir más? Eso estaba haciendo... Reflexión, pues Liz. Y la verdad es que no podemos permitirnos el lujo de... De, por ejemplo, olvidarnos llevar el material a guardarlo en la nevera todos los días. ¿Sí? O sea, es algo que incluso lo hacemos de manera automática, o sea, inconsciente. Terminamos de trabajar, recogemos el material y lo llevamos a la nevera. Para que no se nos dañe. Y todo el proceso, todo el proceso está lleno de detallitos como ese. Por ejemplo, conservar la temperatura, una temperatura adecuada para preparar el material, para estirarlo. Porque si se nos va muy arriba, en el momento funciona, funciona el material. Si la temperatura se nos va muy arriba, en el momento funciona el material. Pero... A poco tiempo, a corto plazo, se va a empezar a endurar demasiado. Entonces, eso no nos podemos permitirlo. O sea, de manera consciente, o de manera descuidada, no podemos trabajar el material. Entonces, eso no quiere decir que no nos pase, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, todos los días terminamos de trabajar y afirmamos el trabajo que hemos hecho con calor. Porque si no, al otro día, cuando empezamos a manipular nuevamente el artículo que estamos decorando, la decoración que hemos hecho el día anterior, se puede desprender. Y eso, pues, nos... ¿Eso qué implica? Pues que tenemos que rezanar o que quitar lo que se dañó para reemplazarlo. Y eso, pues, es algo que no podemos permitirlo, que no podemos permitirnoslo. Entonces, yo no... Pues, no tengo así claro alguna cosa que tenga que tener más en cuenta. Porque todo detallito lo tenemos en cuenta. Ah, bueno, les estaba comentando que eso no quiere decir que no nos pase, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos pegando el trabajo que hemos hecho en el día, si le aplicamos mucho calor, o sea, el material se daña, la decoración se daña. Eso, pues, hace mucho tiempo no nos pasa, pero eventualmente pasa. O puede pasar. Claro, pues, sí, por eso es que tenemos que estar muy concentrados en el momento de hacerlo, para que no pase y no se dañe el trabajo que estamos haciendo. Si estamos empezando el decorado, pues, listo, decimos, se dañó lo que se trabajó en un día. Pero si lo estamos terminando, si ya es un trabajo que ya lleva días haciéndolo y nos descuidamos, no dañamos solamente el trabajo de ese día, sino dañamos el trabajo de cinco días antes. Entonces, no sé, realmente, pues, debe haber algo que tenga que mejorar o que ajustar o que estar más pendiente, pero ahorita no, no lo veo, ¿no? Solucioné el problema de la nevera, que sí lo estaba, sí era consciente de que la nevera que estaba usando, pues, era de las viejitas y consumía mucha energía y eso. Entonces, eso había que, tenía que mejorarlo, pues, lo mejoré, conseguí una nevera nueva y ahora, pues, la nevera nos sirve para guardar el material y para refrigerar los alimentos. Y algo que salió de la última charla es ver los paneles, los paneles solares para generar energía y entonces sería para cambiar la energía eléctrica y la energía de gas que usamos por energía solar. O sea, esa sería la mejora que tendrías que hacerle así de manera urgente, pienso yo, ¿no? Gracias, Oscar. Sandrita, qué bueno que te subiste. Vemos que está saltando con ese internet inestable que tenemos todos ahora. Sí, me disculpo, pero bueno, ya estoy de nuevo. No, tranquila, gracias por estar aquí. Bueno, yo les diría una cosa y Sandrita, ayúdame que entiendo que tú también ahorita hablaste del tema de cómo nos reinventamos y estoy preocupada por lo siguiente. Y es que estamos viendo aquí cuál es el peor resultado imaginable de cara al desarrollo de producto y servicio. Y que estoy viendo yo como parte de esto que está sucediendo. Estoy viendo que seguimos anclados al pasado. Seguimos anclados al pasado en términos de que creemos que la manera de que el oficio sea sostenible es únicamente encaminado a la producción de productos. Y yo entiendo, entiendo eso porque si no se hace el trabajo, pues el trabajo es de hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa dimensión? Estamos como en una especie de embudo. ¿Cómo podemos ir desatando ese nudito que hay ahí? Que es un problema que nos está, o una oportunidad más que problema. Es una oportunidad que nos está planteando el contexto actual. Sandrita, no sé si me quieres ayudar a redondear esto. No sé si fue clara. Sí, bueno, digamos que es importante ver como cada producto creo que nos puede contar un poco más en sus usos, en la aplicación. Entonces, es como explorar y darle, pues digamos, como no solamente el uso físico, decorativo o exacto que ya le estamos dando, sino buscar otros ambientes, otros ambientes. Si de pronto es algo que se ve, entonces hacer que ese producto escuche, hacer que ese producto vuela, hacer que ese producto, bueno, no sé, buscarle otro contexto fuera del que tiene. Explorándolo, ¿cómo lo haríamos? Explorando, explorando, imaginando, buscando nuevos canales. Entonces, es explorando el producto. Creo que podría, pues, podría ser un inicio. Y servicio, ¿qué tal? Si hablamos de servicio, ¿cómo se podría volver servicio? Giovanni, Oscar, ¿qué se les ocurre? Me apagaron la cama. Bueno, Liz, yo aún sigo en el, en el, al, de alguna manera aferrado al qué hacer, ¿no? Bueno, no sé si la palabra sea aferrado, pero bueno, que me sienta aún, y seguro, y también, o sea, yo, en este tiempo, y con el maestro Gilberto, pues, afortunadamente, hemos seguido trabajando, si bien no al ritmo que veníamos y que esperábamos trabajar en el año, pero igual hemos seguido trabajando. Ahorita no tenemos, pues, los pedidos que teníamos normalmente, entonces, ha quedado tiempo para eso, pero lejos de pensar en cambiar el, nuestro qué hacer o nuestro, o de buscar otras alternativas, como lo escuchaba el maestro Giovanni comentar que algunos talleres se han dedicado a otras cosas. Nosotros hemos invertido ese tiempo en ver cómo hacemos, usamos la técnica, no en otros productos, porque desarrollar otros productos para nosotros siempre ha sido complejo. Pero entonces, aplicar la técnica de diferente manera, o sea, el resultado al final es el mismo, es un decorado sobre un, sobre un artículo de, de madera. Pero entonces, el, el, el trabajo que está haciendo el maestro es algo que, ahorita, si lo ve alguien, dice, esto no es barniz de pasto. Ya, esto, esto no es barniz de pasto, porque no se parece ahí nada a lo tradicional que se venía haciendo. Mi papá había hecho, eh, eh, algunos trabajos anteriormente, así, utilizando el barniz de esa manera, pero pues ahora, con tanto tiempo, ya lleva, aquí los veo, dos, cuatro, seis, ocho cofres decorados con, eh, de esa nueva manera, que era lo que estaba haciendo ahorita en el en vivo que hicimos el jueves, eh, sigue siendo un artículo decorado, pero de otra manera, ¿sí? Entonces, no estamos cambiando el producto, es un producto de, eh, un producto en madera decorado con barniz de pasto. No estamos proponiendo un uso nuevo, nada, estamos proponiendo, o el maestro Gilberto está proponiendo una forma, una nueva forma de aplicarlo. O sea, no está cambiando el producto, pero estamos viendo otras alternativas, ¿no? Entonces, cambiar nosotros, por ejemplo, a un servicio, lo, lo podemos pensar, lo puedo pensar yo, pero mi papá ya no lo puede pensar. O sea, él, a él lo pongo de youtuber o de, o de instagramer, pero porque yo estoy inmerso en todo esto, ¿sí? Porque él, por su propia cuenta, es que son preguntas que todavía no nos hemos hecho, y que ya nos cuesta llegar a tratar de hacérnoslas. Bueno, ya regresamos. Tenemos, eh, problemas con algunos. Sandrita, cada vez que pasa algo, ella se cae, se sube, pero bueno, ha sido una gran ayuda, Sandra, hoy. Y quiero que ahora vamos a trabajar, ahora sí, todos aquí en la sala. Ya no nos vamos a ir más a salas. ¿Qué horas tenemos? O sea, todavía tenemos, tal vez de pronto nos dé para ir a salas. Entonces, nuevamente, hagamos el mismo ejercicio de ahora. Yo voy a poner mi video, y en el video voy a poner el, el esto. Y ahora, me gustaría ya empezar es con Liz, eh, y yo. En, hacer preguntas, que quiero que, eh, los maestros vayan contestando. La primera pregunta que yo les quiero hacer es, de cara a ese peor resultado, consideran que siguen buscando los mismos clientes. Ya están buscando clientes inimaginables. Sí o no. ¿Quiénes son tus clientes, Oscar? Ahora son clientes que no los conozco. O sea, antes, antes, el cliente yo sabía quién era, donde vivía, le conocía su voz. ¿Sí? Ahora no lo conozco. El cliente me contacta por, por, por Instagram, por WhatsApp. Y lo que, lo único que veo son textos, fotografías que nos intercambiamos, eh, dirección para el envío, y número de cuenta donde me consiguen. O sea, esos son mis nuevos clientes y ahorita más. O sea, antes, por ejemplo, trabajaba con Tatiana Prades, que era diseñadora, había venido aquí al taller, eh, me decían, necesito esto, lo otro, bueno. Eh, un diseñador en, en, en Medellín también nos conocimos, pero ellos, con ellos, no, no pude seguir trabajando ahorita. Entonces, quienes nos están, te gusta, quienes están comprando nuestros productos ahorita, son personas que no las conozco. Ok. Y con esos clientes que no conoces, ¿es más o menos efectiva la venta? Más incierta, pero, pero, es más incierta porque me escriben mucho, pero no sé con cuál de todos voy a terminar trabajando. Sí, pero, muy seguramente termino trabajando con, con un alto porcentaje, digamos, eh, de las personas que escriben, con el 20% termino trabajando. Si me escriben 10, con dos trabajos. Porque, y haciendo una salvedad, ¿no? Que algunos piensan que tengo el producto listo, disponible para, para la venta. Ya. Entonces, por ejemplo, en estos días, me escribió un señor que necesitaba una virgen, eh, para, para, para mediados del mes de septiembre. Entonces, imposible el tiempo, por más que yo quisiera hacerlo, no lo, no lo podría hacer. En cambio, otras personas dicen, no, no tengo, no tengo afán. Entonces, programamos, seguimos trabajando y programamos la elaboración del producto en madera. Miramos el diseño que lo vamos a hacer hasta que terminamos haciéndolo. Entonces, más que, eh, o sea, no, el porcentaje de, de venta no se hace porque no tengo producto disponible, no lo tengo inmediato y por el tiempo que demoro en hacerlo. Si, si me demoraría un poco menos, pues el porcentaje efectivo de venta sería un poquito más alto. Pero es algo que, o sea, difícilmente yo podría, eh, prever que alguien iba a necesitar una virgen para esta fecha. Entonces, no puedo más perder. Listo. Yo, yo te voy a hacer una pregunta, no para que me la contestes. Quiero que Liz le haga otra pregunta a la audiencia. Eh, pero si quiero, supongamos yo soy el gerente de la empresa donde tú trabajas. Yo soy el dueño de Granja. Y quiero que me respondas dos preguntas. Uno, con la capacidad instalada que tenemos. Hubiésemos podido hacer una virgen menos completa de lo que tú tienes en tu cabeza. Que valga menos, pero que le hubiéramos podido entregar una virgen a ese cliente que nos satisfaciera a los dos para haberle podido decir a ese cliente, Sí, sin embargo, la virgen, tranquilo Oscar, quiero que lo pienses, no digas no todavía. Que digas, mira, lo único que yo hubiera podido hacer era una virgen en servilleta. Ah, y le preguntaste al cliente si le servía una virgen en servilleta. Es de valor para ti, tal vez no, pero no sabes si es de valor para él. Y yo como dueño de Oscar Granja, hubiera dicho, oye, pero perdimos un cliente y habíamos podido hacer una virgen, o no sé si más grande, o más pequeña, o más minimalista, y haberle dicho, mira, para septiembre está muy temprano, tú conoces muy bien nuestro producto, una virgen de lo que tú quieres no está lista, queremos saber si tú quieres esa virgen, pero si septiembre es la fecha, te puedo mandar la virgen así, y si tú quieres me la devuelves, y luego te devuelvo la virgen para posterior, porque es que él puede querer la virgen para el día de la madre, o el día de la esta, pero él va a muestra a la virgen y le dice a la esposa, amor, si le devolvimos la virgen al maestro, en dos meses nos la va a enriquecer. Lo dejo ahí pensando, maestro Oscar, y me gustaría que Liz lanzara otra pregunta, para que Oscar, Edgar, perdón, o Giovanni nos contesten. Antes quisiera, perdón, Liz, qué pena. Cuando yo llego aquí a Paso, don Carlos, hace 10 años a trabajar con mi papá nuevamente, mi papá era muy parecido a la imagen que estoy reflejando yo ahorita, no sé, de decir, no, o sea, no se puede hacer y no se puede hacer, entonces tuve que quitarle yo el teléfono a él, la 5K que él tenía, porque esa la manejaban sus clientes y las diseñadas de Colombia, la alcaldía, la gobernación, todo el mundo tenía desde mucho antes su teléfono, para yo contestar las llamadas y decir cómo podemos trabajar. Entonces, él simplemente decía, no, ahorita estoy ocupado, no da ninguna razón y en absoluto. Yo no engargo mucho las posibilidades que puede dar, sobre todo de plazo, de diseño, de llegar juntos, el cliente y yo, a la conclusión de que no podemos hacer. Entonces, este señor de la Virgen intercambiamos imágenes, tamaños y todo eso, y al final decidimos que la fecha de la media 2 de septiembre, porque necesitaba para un cumpleaños, para regalarla para un cumpleaños. Entonces, puse ese ejemplo, pero no quiere decir que yo no agoté todas las posibilidades. No, no, tranquilo, no quise decir eso. Es parte del contexto de entender que el objetivo es responder a esas preguntas que a veces el día a día nos llevan a decir, ¿será que esto de pronto tenga una siguiente opción? Bueno, pero hay que respetar la técnica y en eso ustedes son maestros. Gracias. Bueno, amor. Bueno, yo quisiera lanzar un tema sobre la flexibilidad. ¿Qué tan flexibles pueden llegar a ser ustedes de cara a que el contexto actual nos está pidiendo una forma nueva de ver las cosas? ¿Se sienten flexibles? Si, no, un poco, me gustaría escuchar primero eso. Uso una X. Pues en mi caso considero que sí, yo soy flexible. Es que a veces ahora, como suele decir la gente, ¿no? O sea, pues a mí la palabra no me gusta mucho porque he mirado algunos ejemplos y dicen reinventarse, ¿no? Por ejemplo, dice alguien que haya tenido un bar o algo, dice reinventarse y se pone un supermercado. Entonces, ¿qué tiene que ver lo uno con el otro? Nada. Entonces, si hablaríamos de reinventarnos en este aspecto, o sea, sería dejarlo todo y ponerse a hacer otra cosa. Y pues nosotros, o sea, los que estábamos aquí en esta sala, no lo hemos hecho. O sea, de cierta manera, pues lo seguimos conservando. Entonces, yo la flexibilidad la tengo. Y las técnicas, al transcurrir del tiempo, han ido evolucionando, han surgido unos productos más contemporáneos acorde a los nuevos espacios. Hay diversificación también de productos. Entonces, pues yo la flexibilidad la tengo y pues la disposición a encontrar nuevas alternativas está. Excelente. Gracias, Giovanni. Gracias por lo que acabas de decir. Porque es claro que la técnica, aquí estamos, es por la sostenibilidad de la artesanía. ¿Y eso qué significa? Que estamos trabajando por la sostenibilidad de la técnica. Eso es clarísimo. Gracias, Giovanni. Entonces, ahora la pregunta es. A mí me gustaría escuchar al maestro Giovanni. ¿Qué tanto es usted en términos de flexibilidad? Pues nosotros siempre estamos prestos a cualquier inquietud, a cualquier cambio. siempre hemos estado, o sea, la persona que nos sugiere algo para mejorar, siempre lo hemos atendido. Y ahora después de buscar alternativas y de mejorar nuestra producción, pienso que en este caso, por ejemplo, si alguien me propusiera a mí, es decir, me dijera, cambiemos todo esto y busquemos otra alternativa, pero que nosotros podamos, es decir, sin acabar lo que tenemos, que me dijera. O sea, busquemos otra alternativa, un nuevo diseño, una nueva posibilidad de utilizar otras materias primas, pues, podría ser. Nosotros no, 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 no estamos negándonos a nada. De acuerdo. Sandrita, tú, alguna pregunta que tú consideres, no sé si estás suspendida en el tiempo. O es tu red, porque no veo que te muevas. Sandrita, yo creo que ya está suspendida en el tiempo. Listo. Sandrita, yo creo que tú tienes alguna otra pregunta. Sí, sí, yo quería completar, porque voy para algún lado, y es que los maestros piensen, por favor, en este momento, cómo acercar el oficio, el oficio, no vamos a cambiar nada del oficio, el oficio como tal, la esencia del oficio. ¿Cómo lo acercamos a la virtualidad sin, sin vender el producto? Mejor que sin tener en cuenta en que Instagram y Facebook y las redes sociales sirven para vender producto. Eso no se vale porque ya lo están haciendo. Ustedes ya están metiéndose en eso y ya van avanzando en eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, desde el oficio, creen que se pueden acercar a un usuario cliente usando la virtualidad? Pensemos un minutico en eso. No contienen de una y también agréguenle aspectos de lo que ustedes mismos han dicho. El maestro Oscar Garanja dijo algo maravilloso y es, a un cliente que no conozco. Eso es parte también de, wow, esto es un reto. El maestro Giovanni dijo, yo podría cambiar la técnica. Ahora, ¿qué tanto estamos trabajando con un cliente? Y por eso traigo el comentario del maestro Oscar, con un cliente que no conocemos o nos inventamos a un cliente que tal vez él ni siquiera sabe que nosotros existimos. Y aquí entonces vamos a esperar un minutico y mientras tanto le voy a pedir a Carlos Arturo que por favor deje de grabar porque este es el ejercicio para las personas que van a ver la grabación que deben hacer. Y es un ejercicio que se puede hacer de manera colectiva como lo estamos haciendo nosotros acá o lo pueden hacer idealmente con sus talleres, con las personas que trabajan con ustedes. Este es un ejercicio que exige conocimiento del contexto, conocimiento de los procesos, que es todo lo que hemos llevado a cabo acá. Conocimiento de cómo se necesita tener en cuenta un ciclo, ¿no? De la cuna a la cuna, ¿no? Ese ciclo completo, ese análisis completo de cada uno de los procesos. Cómo cada uno de los talleres está entregando valor. Cuando ustedes hacen todo ese recorrido, entonces llegamos a este momento. Este momento que nos decía Giovanni, reinventarse, pero es reinventarse de cara a su esencia, a su técnica. Gracias, amor, por tenos ayuda.